Como protesta por la mala gestión de Pedro García Las gachas tenían chorizo Y en el palco no había nadie El Rayo comenzó presionando Jugada por la banda derecha, centro de Mario Y Fernández con dificultad despeja Y rápidamente el primer gol Ahí está Mario, centro perfecto Y Soto aprovecha ante la salida del metamurcionista Ahí está el centro de Mario Qué bonito gol el conseguido por el Rayo Vallecano Era el 1-0 Y con la euforia de ese gol El Rayo se echó encima del Murcia Y pudieron venir otros tantos Nueva ocasión para el Rayo Ahora es Pruden Quien va a golpear con poca fuerza El esférico La afición hoy estuvo contenta Y enfadada con Vico Díaz Que hizo un mal arbitraje En el segundo tiempo Balón que va a llegar para Carlos Sargenta Levanta la cabeza Ve la posición de Pruden Este para el balón Y gol El 2-0 La victoria prácticamente en el bolsillo Para los hombres de Eusebio Ríos Ahí está la repetición Control perfecto Y cruza Ante la salida del meta pimentonero Buen partido y del Rayo Puso todo el corazón La ocasión ahora para Ber Su disparo excesivamente cruzado El Murcia solo creó peligro en jugadas a balón parado Como esta falta que sacó Aquino Pero dos acciones cambiaron el rumbo del partido Esta acción entre Ber y Correa Que supuso que los dos tuvieran la misma trayectoria Trayectoria paralela La caseta Fueron expulsados Y 5 minutos después Esta patada de cota Supondría la tarjeta roja La que sacó Vico Díaz Como si se tratara de un gol del 45 A partir de ahí Eusebio Ríos se dio cuenta Que hacía falta un hombre Que templara y pusiera orden No era otro que Ángel Sánchez Candil Y a bien que lo consiguió Y el resto del partido Mantuvo esta tónica El Rayo metido atrás Y el Murcia presionando Lucharon muy mucho Los hombres de Eusebio Ríos Y algunos se comían hasta el puro Y a pesar de todo Sánchez Candil roba un balón Va a dejar solo a Ortiz Le da el esférico Y este dispara fuera El cansancio era tremendo Vico Díaz aprovechó para pitar el final del partido Y los jugadores del Rayo Para llevarse los dos